Adicionalmente, chicos, se aproximan los eclipses y estos eclipses, esta luna se está preparando ya para los eclipses. De hecho, en este momento, todas las personas de signos Sagitario y Géminis tienen que estar viviendo, empezando a vivir cambios radicales. Cosas importantes deben estar pasando para todos ustedes, especialmente para los Sagitarios. Cosas muy intensas porque es el Nodo Sur el que los visita. Para los Géminis, un nuevo destino, un nuevo futuro. Puede ser que se sientan como que no hay camino o no saben a dónde coger, porque el futuro es incierto. Y los Sagitarios ya deben sentir, deben tener un poquito más de conciencia de que hay cosas que van a dejar atrás. Desde ya se empieza a sentir los efectos de los eclipses y empezamos a sentir esa energía. Aquellos que nacieron bajo un eclipse, aún mayor si son Sagitarios, Géminis, empiezan a ocurrirle cosas importantes. Estos eclipses son muy fuertes. Están en el eje mental. Para algunos signos del zodíaco serán muy positivos. Y para otros serán un poco más complicados. Pero eso va a depender de nuestro signo solar y de nuestra carta astral natal. Ya les advierto, empiecen a prepararse todos para estos eclipses que traen una energía tan intensa, tan fuerte, que debemos evolucionar. Estos son los eclipses que van a llevar a otro nivel la mente colectiva del mundo. Por lo tanto, viene el rollo, chicos. ¿Por qué? Porque la mente es mutable, pero rige las religiones y nuestras creencias. Y pues ya sabemos que en esa parte no les gusta mutar. Pero nosotros sí, abramos a lo nuevo, abramos a la oportunidad. Cambiemos radical. Si soy ingeniero y no consigo trabajo, busco en otra rama. Movamos nuestra mente, borremos la pizarra y volvemos a escribir lo que deseamos. O por lo menos buscar nuevas oportunidades. Si he tocado 100 puertas, borra todas esas y empieza a tocar 100 más en diferentes áreas. Gracias.